Música Nuestra solidaridad con el pueblo de Encerriós, con el pueblo guaraní, donde ya al conocer esta triste noticia nos hemos movilizado, todo el personal del Senasa que hemos tocado puertas de instituciones donde nosotros prestamos nuestros servicios y la respuesta ha sido muy grande, son 5 toneladas de víveres, principalmente agua, arroz, aceite, harina y otros productos más. Con esto queremos subsanar la triste noticia, los tristes momentos que está pasando el pueblo guaraní. Vamos a seguir trabajando, ya es un compromiso desde el gobierno nacional, las viviendas se van a reponer, mañana estamos partiendo igual con ropa, frazadas, todo eso para devolver todo lo que la naturaleza le ha quitado. Ese es el trabajo que viene realizando el gobierno nacional en favor de las comunidades afectadas por las inundaciones en el municipio de Entre Ríos, donde también están llevando personal médico para la atención de los damnificados. De los productos para llevar a las personas damnificadas, estamos organizando un centro de acopio en la comunidad de Ñaurenda, ahí vamos a concentrar todos los alimentos y todas las vitoallas, y desde ahí ya los dirigentes de las comunidades van a distribuir a todas las comunidades con los mecanismos que ellos tradicionalmente tienen de distribución. Estamos llevando 6 toneladas más de alimentos que se van a distribuir ahí, y adicionalmente está yendo una brigada médica que programa mi salud, del Ministerio de Salud, y también estamos llevando un nuevo contingente de rescates de la Fuerza Aérea Boliviana, que también van a partir en este momento, unos van a ir a terrestre y otros van a ir a aérea. En tanto, para las familias que perdieron sus viviendas, muchos han optado vivir con sus familiares o vecinos, a pesar que hay albergues instalados. Mientras tanto, las autoridades continúan realizando su trabajo. El reporte oficial que ha emitido el informe del Gobierno Municipal de Entre Ríos, anoche, a las 10 de la noche, es que hay 8 personas con nombre y apellido y ya identificadas que están desaparecidas. No se descarta que el número sea mayor, porque todavía no se tiene información de los de la comunidad. ¿Qué es el significado de que hay un reporte? Dos personas oficialmente ya han sido encontrados sus cuerpos, se trata de dos niños, uno de 12 años y otro de 4 años, preliminarmente se habla de que en algunas comunidades habían encontrado otros cuerpos, pero no tenemos una información oficial.